Bienvenidos a esta nueva receta. En esta ocasión cocinaremos unas deliciosas verdolagas. Cabe mencionar que además de acompañarlas con papas, también pueden agregar berenjenas asadas o cocidas en la salsa. ¡Comencemos! ¡Buen apetito! ¡Comida Vegan México! Los ingredientes para esta receta son 1 kilo de verdolagas, 700 gramos de papa blanca, medio kilo de tomates, 3 o 4 chiles serranos, cilantro, ajo y cebolla. Esta receta rinde 5 porciones, tiene un costo de 40 pesos y el tiempo aproximado de elaboración es de 1 hora. Comienza cociendo las papas en agua hirviendo con un poco de sal por 25 minutos. Una vez que lavaste las verdolagas comienza a limpiarlas. Esto es al gusto. Algunas personas retiran todo, solo se quedan con las puras hojas de la verdolaga. En esta ocasión retiraremos las hojas y ramitas del tallo. Este último será lo único que desecharemos, aunque otra opción es solo retirar la raíz. Ya que limpiemos las verdolagas, vamos a cocerlas en agua hirviendo con sal por aproximadamente 10 minutos. En lo que están listas las verdolagas, cocemos los ingredientes para la salsa. En agua hirviendo con sal, agregamos el tomate, los chiles serranos, un pedacito de cebolla y un ajo por 5 minutos. Sabrás que las verdolagas están listas cuando cambien su color a un verde más claro, como lo puedes ver ahora. Las colamos y reservamos para más tarde. Licuamos los ingredientes que cocimos para la salsa. Agregamos una ramita de cilantro, un vaso de agua y sal al gusto en la licuadora. En un sartén con un poco de aceite, agregamos nuestra salsa. Si la salsa es muy ácida, puedes utilizar un poco de bicarbonato para bajar la acidez del tomate. Comienza probando con una pizca para reducir un poco la acidez y no modificar el sabor. Sal pimienta al gusto y espera a que la salsa esté lista. Esto tardará aproximadamente 10 minutos. Ya que las papas están bien cocidas, córtalas al gusto y agrégalas a la salsa. Agregamos las verdolagas que habíamos reservado e incorporamos todos los ingredientes por aproximadamente 5 a 10 minutos. Pasado este tiempo y una vez que se incorporaron los sabores de los ingredientes, está listo para servirlo. En esta ocasión yo lo acompañé con frijolitos negros y tortillas de maíz. Espero que disfruten mucho de este delicioso platillo. Nos vemos en una próxima receta.